El contrato de la próxima Navidad, pero antes tenemos las ferias y fiestas. Quería saber un poco cómo está precisamente la adjudicación de todo esto que está a la vuelta de la esquina y sobre todo la pregunta es muy concreta si el recinto ferial este año va a estar donde ha estado el de los últimos. Gracias. Es evidente que seguramente sea la actuación que tenga más importancia de cara a festividades y a eventos festivos y por eso nos hemos anticipado tanto. De hecho ya ha habido reuniones con algunos colectivos regionales que han hecho propuestas y que hace ya más de un mes que nos hemos reunido con ellos. Quiere decir que hemos anticipado de forma proactiva el trabajo para la definición de todas las ferias y fiestas y de todos los actos que habrá en junio de este año. Pero insisto, en este momento, aunque estemos trabajando sobre ello, ahora mismo ya hemos prácticamente acabado a falta del domingo de viñeta, pero hemos acabado el carnaval, nos vamos a colocar al 100% con el tema de la Semana Santa y vamos a ir también trabajando, como lo está haciendo el concejal de Cultura, para las ferias y fiestas. ¿Entonces no hay nada sobre el ferial? Sobre el ferial las cosas van bien. Las cosas van bien y es intención de este alcalde, para lo cual se pega todos los días, se pega todos los días con el concejal de Obras y con el concejal de Urbanismo, todos los días. Ayer nos pegamos a última hora de la tarde, nos haremos pegado por la mañana, porque es intención de este alcalde que el recinto ferial no vuelva a las inmediaciones de las pistas Antonio Pinto y del Colegio Lerma y tenga en otra ubicación, y no solamente en otra ubicación, sino en una instalación definitiva. ¿No os puede avanzar algo? No, no puedo avanzar nada, porque en esa disputa populística que tengo entre ellos dos contra mí, creo que les voy a ganar eso, pero no les puedo avanzar. Sin dejar marcas. Mencionaba el compañero del Paseo de la Navidad, que progresamos también de este alcalde en la sala de turismo. No, pero está porque me ha venido acompañando, o sea, no es porque... Bueno, a lo mejor ella quiere el filabo. Ah, bueno, sí. Porque ayer el Partido Socialista quedó unas aconestas...